Es decir, que estos dos hechos sumados a los anteriores son los que motivan esta acción sindical el que no nos tiene que ser una acción sindical contundente masiva y unitaria que dé cuenta de manera inequívoca de que no se puede seguir en este nivel de intolerancia y violencia en la relación necesaria que nosotros tenemos con las familias de nuestros y nuestras estudiantes que sabemos que los grupos violentos son minoritarios que son minúsculos pero ASA tienen una alta capacidad de instalar mediática y socialmente una sorpresa sobre nuestra tarea cotidiana y sobre las instituciones que habitamos trabajadoras y trabajar en la educación y obviamente las infancias queremos dejar nuevamente aclarado y sentado que nosotros valoramos y reconocemos el alto valor que tiene la enorme mayoría de las familias de la tarea que nosotros realizamos y la valoración que se tiene en particular del nivel inicial y con estas familias y con todas las familias queremos seguir construyéndose presente de disfrute y de aprendizajes significativos para nuestra infancia no obstante eso la reiteración de las denuncias y sus consecuencias en la ley institucional y personal de compañeras y de compañeros directamente afectados y los que no están afectados como genera como está generando un estado de indefensión muy preocupante entre el colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la educación en la educación y